La Guardia Civil ha incautado 2.200 kilos de hachís ocultos entre 12 toneladas de acelgas que iban a ser trasladadas en un camión frigorífico desde Málaga hasta Francia. Los agentes han detenido a los 11 integrantes de la red. En los registros se han intervenido dos cabezas tractoras, dos semirremolques, tres vehículos, una carretilla elevadora, varios ordenadores, teléfonos móviles y documentación, estando en trámite el embargo de bienes inmuebles y cuentas bancarias vinculadas a una empresa de transportes utilizada por la organización. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de los delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. Altyazoo